Hola amigos, bienvenidos al canal, yo soy Lady Nani y hoy te traigo una recomendación de libros para que puedas desarrollar un poquito más tu creatividad, sobre todo si te sentís bloqueada. Tu calma empieza aquí, es un libro de Mera Lee Paytel y se trata de un diario creativo que te va a ayudar a conseguir el autoconocimiento a través de varios ejercicios que te propone el mismo y una serie de frases que son más bien de inspiración y de reflexión para poder encontrar el camino y calmar nuestra ansiedad. Esa es la gran propuesta que trae esta autora. Me gustan estos libros porque nos permiten formar herramientas para autoconocernos y saber qué cosas son las que nos afectan hoy que no nos permiten, por ejemplo, desarrollar la creatividad. Bueno, ¿y por qué es bueno tener este tipo de herramientas? Porque yo soy de las personas que predica que el arte sana, que es una especie de terapia que todos podemos hacer simplemente usando un cuaderno en blanco y transformándolo o descargando allí todas nuestras preocupaciones, pensamientos, haciendo dibujo, haciendo scrap. Entonces este tipo de libros es como una guía para hacer todo eso. La ventaja es que la autora ya lo pensó por vos y te propone ejercicios distintos cada día. Así que con este libro solo tenés que dejarte guiar abriendo una página distinta y haciendo lo que te propone. Llevo varios años utilizando este tipo de libros artísticos y me gustaría saber qué opinás de estos dos. Si ya conocías a la autora o si los estás descubriendo por primera vez. Te leo en los comentarios y nos vemos próximamente. ¡Chau chau!